¿Qué pedo gente en internet? ¿Cómo están? Yo soy Drew, estoy en la ciudad de Barcelona y oficialmente estamos en la fase 0 de cuarentena. Esto significa que aunque sigamos en confinamiento, ya podemos ir a correr a la playa, ya podemos ir a hacer ejercicio en algunos horarios. Todo esto se lo explico en mi video pasado, si lo quieren ver, va a estar saliendo acá, ¿vale? La mayoría de las ciudades en España ya están en la fase 1, lo que significa que ya pueden ir a bares, ya pueden ir a restaurantes, ya pueden irse a sentar a terrazas, pero en Barcelona aún no llegamos a fase 1 porque hay un chingo de gente, hay más contagios de COVID-19, pero bueno, esperemos que ya para dentro de una semana, semana y media, ya podamos ir a tomarnos una cervecita y a comernos unas patatas bravas en la terraza de algún restaurante. Y obviamente ya que se pueda, lo voy a grabar, se los voy a enseñar, pero como ya vieron en el título de este video, les quiero enseñar todos los dos madres que hicimos en 50 días encerrados. Primero vamos a tirar todas estas botellas, que fueron literalmente lo que nos tomamos en un poquito más de 50 días de cuarentena. Teníamos la idea de hacer un 50 con las botellas en la calle y tomar una foto cool para Instagram, pero justamente cuando lo íbamos a terminar, pasó un camión de basura y lo tuvimos que quitar. Y justo cuando lo íbamos a volver a poner, llegó la policía a armarnos la policía te está extorsionando. Al final la tuvimos que tirar, pero por lo menos nos quedamos con esta foto que parece un 51, solamente que le voy a photoshopear a Manny para que no se agüite. Pero bueno, seguimos con el video. Dejé que me depilaran una parte de la pierna. Dejé que me hicieran una línea en la ceja. Dejé que Arturo me cortara el cabello. Buenas, buenas joven. ¿Cómo ha estado? Todo bien, la verdad es que ya me urge un corte. Ah, güey, me estás clavando algo. Voy a cerrar mis ojitos, güey, voy a confiar en ti. Qué bello estás quedando. Hasta se lo voy a dejar así, güey. ¿Cómo te ve? Es mexicano, bro. Elegante. Pero aún no terminó. No mames, me quitaste un chingo, Arturo. No, exacto. ¡Ve esta mamá! Bueno, son unas putas partillas. Te va a partir tu madre, cabrón. Así fue como quedé después de que me cortó el pelo. Fue que Arturo no hizo un mal trabajo. Después le hicimos esto a Arturo. No mames, se pasaron de verga, güey. Celebramos el cumpleaños de Ari. construir el cumpleaños. ¡Jajajaja! ¡No me gusta! No me gusta. No, no me gusta. No, 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 no. No, 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 no. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Nos fuimos a la playa. ¡Ah! ¡No, compadre! ¡No, no! Hicimos un afogate en el bosque. Hicimos un picnic en París Grabamos trick shots Voy a poner esta banana en este cono Y tengo que atravesarla con una carta Ahí te va Esa es la buena, ahí queda Ya logramos, bueno ya logré Yo solo, nadie me ayudó El trick shot de la banana Entonces ahora sigue Pues otro, porque no tengo nada que hacer Y soy adicto a hacer estas mierdas Voy a poner ahí abajo un vaso Por aquí Y tengo que meter una pelota de ping pong Manny renunció a su trabajo Quiero que sepan que este puto Drew No se toma nada en serio Acabo de renunciar, esto está la mano de mi trabajo Pero va a ser la primera renuncia Aquí en Cataluña Esto le vale verga la vida Me pidió que grabara Me estoy cagando de miedo Entonces bueno, ahí va No hay más Ya no hay más Ya ahora sí tuve mi meeting con toda mi familia En México también ya la situación está Pues un poco complicada Vamos a comenzar a ver la posibilidad De que me regrese a México Primero que nada agradecerles La verdad a todo lo que me han enseñado Muchísimas gracias por todo en verdad Chao, chao Hicimos el reto de adivinar la chela ¿Alduro? ¿Salud? Ya, salud Salud Uno, dos y tres Estadera Roja San Miguel Heineken Estadera Galicia ¡Esperamos! Descubrimos que podíamos ir a la azoteada de nuestro edificio El único problema Es que es hasta ahí arriba ¡Qué hueá! Hoy vamos a la mitad Y ya no puedo No puedo ni respirar ¡Uy! Está abierto No me vayan asco Mamá Está abierto ¡Guau! ¿A ver pasa? Sí, lo logramos ¡Ocho meses y jamás se me subió! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Está súper chingón Véanlo ¡Hola! ¡Uy! ¿Se puede ver la serada familia desde aquí? Conocimos a los vecinos Que daban un concierto Todos los viernes a las seis de la tarde ¡Bravo! ¡Woo! Aplaudimos todos los días A las ocho de la noche Para agradecer a toda la gente trabajando ¡Apláudele, mani! Con ganas, cabrón Encontramos una fiesta en la calle ¿Qué creen? La policía la volvió a hacer de pedo Y tuvimos un duelo de karaoke Ves que mi amor Es tu amor Que tu ausencia El dolor Que es amar No es amor Si me estás Sin que vas ¡Ah! Para volver A respirar Tu güey Yema se la llevó Pero no la sigue ahí Y en una voz Tu voz se esconde ¿Qué pasa? Tu boca escuche Y en mi canción yo sé Que la siga viendo Tu cara En la cara de la luna Y en la Siga escuchando tu voz Vámona a la luna Padrín La, 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 la Y es como tu ninguna La mayoría de los clips que vieron Son parte de otros videos que ya subí Si los quieren ver completos Están en mi canal Déjenme aquí abajo en los comentarios ¿Quién creen que ganó el duelo de karaoke? Si les gustó el video No olviden suscribirse Cuídense mucho Y nos vemos en otro video ¡Gracias!